Dije, Jano, no quiero ir, no puedo ir, Jano, no puedo hacerlo, Jano, es que estoy pa'l pico, no puedo, me dio todo el autismo, antes de ir, me dio ansiedad, no quería ir, no podía ir, pero al final se notó lo que decimos, es que cabros, yo me salí de la U porque no quería disertar y ahora tenía que hablar en la tele de Pariga y Pontarera, no lo puedo creer. Y ahí, bueno, aquí no sé si podía, si lo sería, es que yo sentí, es que, ¿sabes qué? Siento que, es que yo soy, bueno, yo soy el alérgico a los sponsors, que yo nunca, nunca voy a tener un, nunca voy a tener una casa gigante, nunca, bueno, nunca voy a ganar 10 palos al mes con chitumare, como todos los otros hueones de Instagram, bueno, nunca, porque soy genuinamente el alérgico a los sponsors, soy la mierda, soy el peor, es que bueno, primero que nada, gente, muchas gracias, me ve el gustito de ser con chitumare,